Hermanas, pues este asunto ya se volvió muy creepy, ya dio un giro inesperado, pero que ya nos esperábamos Y es que yo les dije, yo les dije en los videos pasados La comadre va a lanzar una canción con indirectas y nos va a asustar a todos, nos va a volar la peluca Así quedé, así quedé con esta noticia ¡Adiós! ¡Adiós, chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume ¡Ah! El chisme a mí me da vida, la noticia coreana a mí, miren, me corre por las venas Y el día de hoy les voy a hablar acerca de actualizaciones del matrimonio, iba yo a decir, la que todavía ilusa cree que están casadas Del divorcio entre Ko Hye-sun y Aye-hyun También les voy a estar hablando un poquito acerca del próximo debut y lanzamiento de Super M También vamos a hablar un poco acerca de la emotiva presentación que hizo uno de los integrantes de Super Junior En un famoso programa de Corea del Sur para recordar al ex integrante de Shiny, Jonghyun Así que si ustedes se quieren enterar de todo este chisme, quédense conmigo en este video Y no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones Comadres, no sean culeras, vean todos los anuncios porque a mí los coreanos no me pagan Hermanas y si ustedes creían que ya habíamos visto todo de Ko Hye-sun y de su matrimonio y de su divorcio Pues estúpidas estábamos porque esta semana volvió a salir el tema y se volvió a hablar acerca de este escándalo Que hasta el momento ha sido catalogado por los críticos del entretenimiento de allá de Corea del Sur Como el mayor escándalo de divorcio dentro de la industria del entretenimiento coreano La comadre ya tiene nuevo trofeo Y es que si nos vamos a unos videos atrás les estuve diciendo que Aye-hyun ya anunció Que va a estar tomando acciones legales en contra de Ko Hye-sun Y también Ko Hye-sun ya dijo que ya no se va a dejar Que ella se va a defender con uñas y con dientes Y también la comadre reveló que iba a sacar una canción En ese momento todas dijimos comadre Dios quiera y tu canción sea de paz Dios quiera y tu canción sea de amor Que no vaya a tener indirectas Que no la vayas a cagar más con tu canción Pero parece que a la comadre le dijimos lo contrario E inmediatamente de que fue revelada allá en Corea del Sur El público coreano no tardó en criticarla O lejos de dejarle comentarios de odio El público coreano empezó a emitir comentarios Como sintiendo un poquito de pena por ella Pero también preocupándose Porque nuestra Ko Hye-sun No saben Su canción se llama Me quiero morir Nos dejó caer la canción la comadre Y todos pues preocupados por ella Porque obviamente el público coreano empezó A comentar acerca de que Ko Hye-sun no está bien Que necesita ayuda Y yo ya se los había dicho en varios videos anteriores La comadre Todo lo que está haciendo en redes sociales Y todo este escándalo como surgió Es porque la comadre La comadre no se siente bien La comadre necesita ayuda Y entonces el público coreano empezó a escribir Que pobre de Aye-hyun Que como soportó estar casado con esta mujer Que con razón se deprimió Que con razón tenía tantos problemas Gran parte del público se fue a apoyar a Aye-hyun Y a mostrar como empatía por todo lo que había sufrido Pero tampoco hicieron de lado El hecho de que la nueva canción de Ko Hye-sun Toque temas y fibras muy sensibles Más siendo una figura tan mediática Y más ahorita que tiene toda la atención De los medios de comunicación Gran parte del público allá en Corea del Sur Empezó a opinar que esta nueva canción de Ko Hye-sun Es un grito de ayuda Y todo el mundo está preocupado Porque nada más el título que dice Me quiero morir O haciendo referencia a esa situación Como el hecho de quitarse la vida y cosas así Y eso nada más es el título La letra también contiene un mensaje doloroso Y refleja todo lo que está viviendo actualmente Ko Hye-sun Ella ya lo había dicho Había dicho en sus redes sociales Que este nuevo tema que ella ya tiene tiempo que escribió Que reflejaba las emociones que estaba experimentando en la actualidad Y que reflejaba la parte sentimental Y todo lo que ha afrontado en su vida Entendemos que quiero reflejar todo tu dolor en una canción Y está bien Porque muchas veces a través del arte Nosotros podemos proyectar nuestros sentimientos Pero de ahí A decir que no deseas estar viva Comadre Hay un paso y hay un abismo de diferencia Abismo En el que te puedes ir Comadre Y esas son malas decisiones Y lo que le preocupa al público coreano A sus fans Y a toda la gente que la rodea Y que la apoya Es que En Corea del Sur En los últimos meses En los últimos años Ha habido situaciones similares En la que los idols Debido a toda la presión A todo lo que tienen que cargar Por ser figuras públicas Terminan tomando una decisión Muy equivocada Y entonces El público Y los fans de Ko Heisun Están preocupados De que la comadre Vaya a tomar Una decisión como esta Por otro lado También hay parte del público Ya sabemos que Allá en Corea del Sur Hay gente que también No se toca el corazón Porque la tachan De que la comadre Está queriendo llamar la atención Que se quiera hacerla interesante Que qué bueno Que la dejó a Jaehyun Bueno Si la preocupación Del público coreano Y toda esta parte De sentir ya un poquito De pena por ella Por toda la forma En la que se ha estado manejando Se ha reflejado mucho A través de diversos foros Independientemente De que ya haya abogados Y ya haya gente Que se esté encargando De su divorcio Al menos En la parte emocional Yo creo que Ella sí está Como un poco Ay no sé Es que imagínense Venir casada Venir de que tu mundo Sea perfecto Y de que eres La pareja también Más querida De Corea del Sur Y que estaban tan expuestos A los medios de comunicación A de repente Darte cuenta Que la burbuja En la que vives Se está desvaneciendo También ha de ser Un shock bien grande Y por ese lado emocional Yo sí digo Pobre de la comadre Porque sí necesita ayuda La comadre está pidiendo ayuda De verdad Ojalá y que esta canción Sea simplemente Una canción Para desahogarse Y no llegue más allá Porque Uy no hermana Sería algo horrible Que nos enteremos Ay no 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 Ni Toco madera Toco madera Para que no suceda Nada de eso Pasando a otros temas Menos caóticos Que el de Kohaizun Resulta Que esta semana Se reveló El primer teaser grupal Del debut Del nuevo grupo De SM Entertainment Super M Que es un grupo masculino Conformado por otros Integrantes De NCT De EXO Y de SHINee Este primer teaser De Super M Es para el video musical Joe Pin Que va a ser el tema De promoción Este nuevo grupo Que ha generado Mucha expectativa Dentro del mundo Del K-Pop Porque además Es un grupo Que no solamente Se centrará A promocionar Con nuestras Comadres coreanas Y van a estar Promocionando A nivel mundial Empezando por Estados Unidos Que ya saben Que ahí se mueven Las masas De la industria musical El primer teaser Está muy interesante Es mucho Es mucho del concepto De SM Entertainment La verdad es que Estoy tratando De ser muy Muy imparcial Con este grupo No me quiero hacer Altas expectativas Y yo personalmente Voy a esperar Hasta que salga El video completo Para poder dar Una opinión Y para decir Uy Comadre Me volaron la peluca O decir Ah Pues es otro grupo Mas de SM Entertainment Hay que esperar Pero también Esta semana Se anunció Que la primer presentación De Super M Como grupo Va a ser El día 5 de octubre A las 7 de la noche En horario De Estados Unidos Y la primera actuación De este grupo Va a ser En el Capitol Records En Hollywood Porque recordemos Que la torre De los Capitol Records Es uno de los edificios Mas importantes Dentro de la música Por otro lado Hablando de SM Entertainment También Esta semana Se transmitió Allá en Corea del Sur Uno de los capítulos Del programa The King of Mask Singer Que ya saben Que es un programa Que está volando Pelucas Alrededor del mundo Porque también Ya se hizo Su versión Tanto en países De Asia Como en países Europeos También ya se hizo En Estados Unidos Y también se estaciona En México Si no vamos a hablar Acerca de lo que sucedió En el capítulo Mas reciente Así que si tu no lo has visto No estas enterado Y no te gustan Los spoilers No veas Esta parte del video Y adelantate Durante esta temporada De este programa Ha habido una comadre Con una máscara Que andaba Dominando el programa Y que de hecho Ya había ganado Cinco capítulos Consecutivos Y que se había coronado Como uno de los reyes Del programa En esta última misión Le quitaron el trofeo Le quitaron el trono Le quitaron la corona Y la eliminaron Cuando reveló su identidad Pues era nada más Y nada menos Que Kyuhyun De Super Junior Este hombre Que recientemente Salió Del servicio militar Y que tiene Una voz Dada por los mismísimos Ángeles coreanos Kyuhyun Estaba bajo la máscara Del genio Cuando tuvo que revelar Su identidad Pues hizo referencia A uno de los Diálogos de Aladino Que era Pues Película de donde Salía su máscara Y dijo que Era hora de que El genio regresara A su lámpara Pero eso no fue Lo impactante Lo impactante Es que durante Su última presentación La canción que interpretó Es Y si fuera ella Que fue la canción Con la que debutó Younghyun De Shiny Fue un momento Mágico Solemne Porque Pues Younghyun Tenía una voz Excelente Pero Kyuhyun Tampoco se queda atrás E hizo todo un homenaje Al momento en el que Debutó Younghyun Dentro de la música Cuando Kyuhyun Se quita la máscara Y Le toca dar Su discurso Ya de despedida Hace referencia A que en el momento En el que Younghyun Parte de este mundo Que cuando salió Todo el tema De su fallecimiento Y todo eso Él estaba en el servicio militar Este tema Del fallecimiento De Younghyun Sigue como Muy Muy Sobre la piel Porque ha sido Uno de los últimos Fallecimientos Que más han impactado Al mundo Del K-Pop Y pues Ya hasta aquí Porque de verdad Este tema está muy complicado Ni Hermanas Ya estamos aquí Para elegir Al comentario Random De este video Ceci Love Que envidia Comadre Quiero todas esas Mascarillas Luego recuerdo Que soy pobre Ah porque es del video De abriendo cosas De Corea Abriendo unas cajas Coreanas Y donde Les enseñe los funkos Y algunos productos De skin care Que me habían llegado Y ve dos oreo Y ve dos oreo luna Dice solo por ti Comadre Me salto las propagandas Para no ser culera Saludos desde Chile Comadre Weona Como estas Creo que así hablan En Chile No se Si hablen así Pero gracias Por comentar Los videos Y gracias por Verlos Y por compartirlos Y por suscribirse Y ya saben Que en cada video Voy a estar Eligiendo Un comentario Random Del video anterior Para leerlo Y para comentarles Y pues ya Hasta aquí El comentario Random Del día de hoy Vamos a regresar Al video Para despedirlo Y pues bueno Chingos Hasta aquí El video Del día de hoy Espero les haya gustado Compartan este video Me ayudan mucho A seguir creciendo También denle like No olviden Dejarme sus comentarios Acá abajo En la caja de comentarios Para que los esté leyendo Y les esté dando Corazoncito también También síganme En todas mis redes sociales Les voy a dejar Los links En la caja de descripción Esto fue Chisme coreano Con Shiro Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye Bye